Es una que se llama Castletown Dandelion Pueblo de Castillo Dandelion O en japonés Youkamachi no Dandelion Esta Pero mirá Pero lo mejor es que siguió moviendo los labios Y no pronunciaba nada Y lo ponía mal los labios Hasta lo modula distinto Es igual que la actriz Hasta los sábados Este chino que entró Ya he hecho contigo Como los pichitos cuando ven a sus papás Que se cortan la barba Y chillando Ya quiero ver el Gikku video Challenge accepted Bueno pues si Entonces esta serie ¿Cómo se va a decir? Youkamachi no Dandelion Ya me cohibieron